muy buenos días aquí voy también a un nuevo vídeo este vídeo es un poquito distinto a los vídeos que suelo hacer ya sé que en el pasado hice algún vídeo parecido pero hoy me veo obligado de hacer un vídeo de real sobre falso bueno al revés falso re abre las cajas de dupont también si veo que este vídeo tiene mucha acogida y crees que haga un vídeo sobre los mecheros también porque veo que últimamente hay muchísimos mecheros dupont falso se va a por muchísimos muchísimos pero hoy os quería enseñar esta caja y algunas diferencias que podéis ver sobre la buena y la mala vale más que nada también este vídeo lo hago porque también está me han vendido falsa hubo un follón increíble bueno no quiero entrar a los detalles yo la compré como buena y al final era mala vale de hecho a ver cómo la compré porque mucho decidió éste a pues si tú sabes que eso es mala porque las compraron o no me vendieron pusieron la foto de una buena y me llegó esto pensando que no me iba a dar cuenta vale así que voy a dar la vuelta a la cámara y quiero que veáis las diferencias porque cuando las tienes en la mano una vez que tienes una buena en las manos es muy difícil que te engañen vale así que no me enrollo muchísimo más no quiero que sea un vídeo que veáis las diferencias entre la buena y la mala vale así que vamos allá están aquí las dos la auténtica la falsa siempre la auténtica estará a la derecha y bueno vamos a empezar la primero lo primero lo primero 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 que hay que fijarse es el color vale si os fijáis el color de la auténtica es un poquito más oscuro y esto es un poquito más rojo más intenso pero si entramos un poquito más en detalle la serigrafía de esto es como si hubieran hecho a presión apretando lo como si fuera un sello de metal y después han rellenado para pintarlo no sé exactamente el proceso pero esto tiene un poquito de relieve para abajo vale en cambio esto se ve que es una serigrafía al mismo nivel de la de la caja vale después la calidad el tacto nota el tacto en cambio esta se nota la calidad que es mucho más segundo que podemos mirar es la auténtica es la de abajo y la de arriba ya veis la de de aquí la de de arriba y pero igual mirad mirad como si era mirad la auténtica los detalles las esquinas todo como que están más redondeadas mirad por la parte de atrás bueno claramente lo que os digo el dorado es distinto al de la falsa una vez que tienes una auténtica a la mano es mucho más difícil que te engañen vale que a simple vista la calidad de ésta se aprecia mucho mejor que en la falsa os preguntaréis por qué hago este vídeo es porque no quiero que os engañen vale así que suscríbete al canal dale me gusta y si veo que os gusta mucho este vídeo este tipo de vídeo además así que seguimos con las cajas pero no olvides de suscribirte vamos a abrir una vez abiertas las cajas aquí ya nos lo podemos notar muchísimo más pero si tú tienes poca experiencia y ves esta caja no sabrás si está bien o está mal vale pero mirad otra vez estamos hablando del color ya no nos fijemos en la serigrafía que se ve claramente que es distinta y esto es mucho mejor la calidad después la tela de la auténtica también la calidad es superior pero si nos fijamos en el hueco de aquí mira bueno esto porque está lleno aquí de tonterías de libros que los libros también nos va a enseñar que esto también están muy mal hechos pero mirad aunque no esté el libro aunque no esté el libro dentro mirad se mueve este detalle de aquí que es una tela como muy fina vale en cambio esto de aquí es mucho más gordo y después si profundizamos un poquito más pues lo que habéis visto antes abrimos esto abrimos este hueco de aquí vale y mirad esto es el libro mirad mirando de dentro no sé si se aprecia esto es como un color gris usted ha volado otra vez esto es un color gris y este es un color bueno los dos son grifes lo que pasa que esto es un poquito más claro aparte mirad estos huecos de en las auténticas siempre casi siempre siempre suelen ser así un puntito aquí otro puntito aquí y mirad en cambio la que es falsa los puntitos que tiene vamos a ver los libros estos de garantía mirad esto y mirad el bueno sobre todo creo que no hace falta repetirlo muchísimo ya se nota en la serigrafía vale en la serigrafía sobre todo ya se nota la que es buena la que es mala aparte después el papel pero lo que os digo no nos preocupéis muchísimo porque una vez que ha escogido una buena comprar una buena alguien de confianza y lo vais a ver que es muy difícil que te engañe mirad aquí este libro y mirad aquí el libro de la pieza que es auténtica veis pues la diferencia entre las hojas y todo y mirad esta mirad el color de dentro que auténtica locura y si queremos profundizar un poquito más mirad esta caja que cogí otra porque será de un mechero pequeño de mujer mira tengo aquí un mechero que sobre esto os haré otro vídeo que vais a alucinar lo que ha pasado con este mechero que está en reparación pero vais a alucinar creerme mirad metemos el mechero en el hueco y cabe perfectamente vale en cambio si lo metemos en la falsa mirad veis que se mueve veis que sobra espacio en cambio mirad en la caja auténtica mirad perfecto por eso tener mucho cuidado lo que os digo y ahora os enseño otro tipo de caja que también he visto que ahora hay un montón a la venta un montón y ponemos esto esto es un mechero nuevo auténtico comprar una tienda mirad este dupont fiera perfectamente mirad aquí los detalles primero quiero que veáis el bueno vale mirad aquí los detalles y mirad el falso vale mirad aquí el corte que no se ve que lo han cortado y mal vale mirad el hueco de dentro pero la diferencia así se mira lo de dentro mirad esto de aquí mirad cómo está hecho esto que mal está hecho sacó el mechero mirad la parte de dentro del falso pero la verdad es que acojona porque mirad el de abajo es el bueno y el de arriba es el malo y mirad la serigrafía que pareciera que es si tienes poca experiencia te la pueden colar vamos a esto es falso y este será auténtico muy gente hasta aquí el vídeo de hoy dejando los comentarios que os ha parecido espero que os ha gustado si queréis que haga más vídeos de este tipo de falso real no sólo sobre dupont podemos hacer sobre cualquier cosa monedas mecheros jarrones lo que sea de antigüedades de coleccionismo lo que sea podemos hacer más vídeos así si veo que os gusta muchísimo pues va a ser un nuevo bueno un nuevo no vamos a retomarlo porque antes en el canal hacía este tipo de vídeo así que dejad vuestro comentario y dejad vuestro me gusta dejar que os ha parecido suscribiros al canal si no estáis suscritos y nos vemos en el próximo vídeo hasta aquí se acabó como que todavía estás aquí y no estás suscrito suscríbete abajo suscríbete